Es emocionante saber que Dios nuevamente en su bondadoso corazón y misericordia con nosotros nos permite iniciar un nuevo año. Es el mes uno y ese número representa comienzo, éxito, buenas noticias y estamos cargados de sueños, de mil ilusiones, de toda la energía, con mil proyectos en mente, queriendo arrancar con toda la disposición y el anhelo de alcanzar todas las cosas que quizá el año que acaba de pasar no pudimos realizar. Pero que con la ayuda de Dios iniciamos con toda la actitud de querer transformar nuestra vida y que sea un principio de mes de la mejor manera y que mejor que lleno de la presencia de Dios. Que sea un inicio de año donde podamos desafiarnos, poner una lista de prioridades, haciendo un análisis crítico y exhaustivo de lo que realmente vale la pena. Y de las cosas que quizá no queremos repetir del año que pasó. Y queremos dejar en el olvido cada cosa que dejó marcas de dolor y de tristeza. Porque si estamos aquí, es porque Dios tiene aún un propósito enorme para nosotros. Y es el momento de recordar cada una de las promesas de Dios para nuestra vida. Nos queda todo un año por delante. Y es el momento de plasmar en un cuaderno todo aquello que queremos lograr. Y así, como es el mes primero del calendario, recordemos también poner como primer lugar al Dios que nos ha ayudado. Al Dios que nos ha guardado, al Dios que nos ha proveído, al Dios que ha estado con nosotros en cada paso que hemos dado. Al Dios que ha sido fiel y que no miente. Al Dios que nos ha sostenido, al que nos ha levantado en los momentos más difíciles. Y que nos ha acompañado en esta carrera de este mundo insensible. Pero que ha puesto en nuestros corazones el marcar la diferencia como hijos de Dios. Qué mejor que iniciar el mes de enero poniendo todos nuestros sueños personales. Todo lo que nuestro corazón quiere lograr. Poniendo como lema este versículo para este año. Y es poner como prioridad la presencia de Dios en nuestras vidas. El recrearnos en nuestro amado Señor que dice en el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahora me doy cuenta de que Dios me pide algo más. Ir a un nivel superior que ya no tiene que ver con mis propios sueños, sino con los de Él. Y es como primera medida agradarme en su presencia. Disfrutar de mi Señor. Porque de resto todo vendrá como añadidura para este mes que inicia. Depositándolo y pidiendo a Dios que desde ya sea bendito en sus manos. Para que cada día esté cargado de gozo, de paz y tranquilidad. La vida del año que pasó no fue para nada fácil. De hecho, fue bastante perturbador. Pero ya que llegamos con vida a un nuevo año y estamos arrancando enero, tenemos la oportunidad de entregar a Dios todas esas cargas y ese montón de cosas que están fuera de nuestro control. Y creer en todos los milagros que suceden cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Y Él nos ayudará a hacer cambios para ser más como Cristo. Ese debe ser nuestro propósito para empezar este mes con toda la mejor actitud. El Dios que no cambia siempre está provocando cambios en nosotros. Y nos hace un llamado para que sea un inicio diferente, lleno de transformaciones. Para que seamos más como su Hijo Jesucristo. Y nos regala esta hermosa promesa para guiarnos y apliquemos para esta reforma. Y qué mejor que reflexionando en ella. Romanos capítulo 8, verso 28 al 32 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es una hermosa promesa bíblica de las favoritas por todos. Pero hay una condición importante. Y es para aquellos que amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito. Y es que Dios utilizará todo para nuestro beneficio. Aunque muchas de las cosas pueden ser malas, pueden ser duras si no las entendamos. Esas mismas cosas pueden servir para nuestra destrucción en lugar de bien. Pero Dios es capaz de cambiar siempre todo a nuestro favor. Y este mes, iniciemos pues diciendo en todas las situaciones. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Además, nos dará todo cuanto necesitemos. Amar a Dios y el amor para los demás deben ser nuestras cosas más importantes para enfocarnos en este nuevo comienzo. Por eso, preguntémonos, ¿cómo está el amor? Intentemos ser unas personas llenas de amor en este nuevo año. Recordemos que Dios puede poner a personas difíciles y poco agradables en nuestro camino para enseñarnos a amar. Pero si estamos caminando en el amor de Cristo, todo será más fácil y llevadero. Y veremos un cambio drástico en todas las demás áreas de nuestra vida. Dios nos ha llamado. No fue por casualidad que Él nos escogió. Dios tiene un propósito específico para nuestra vida. ¿Sabes lo que es? Parte del cambio de este año puede ser descubrir y comenzar a caminar en ello. En entender el plan de Dios para nuestra vida. Dejar las cosas que no nos ayudan y dedicar más tiempo y energía al desarrollo de lo que Dios sabe que nos ayudará para bien y que traerá el verdadero gozo a nuestra vida. Oremos. Amado Señor, en esta noche quiero entregarte este mes de enero. Quiero deleitarme en tu presencia durante todo el año. Que no sea un simple propósito más de los que acostumbro a hacer todos los años. Sé que no es fácil, pero decido aceptar todo lo que venga a mi vida y que Tú lo permitas, porque eres soberano y estoy seguro de que me amas. Confieso, Señor, que no siempre entiendo las cosas que pasan y que Tú las usas para mi bien. Pero confío plenamente en Ti y en lo que dice en Tu palabra. Sé que todo será diferente a partir de hoy y que podré ver cómo Tu mano poderosa trabaja activamente en mi favor en cada circunstancia y que siempre puedo esperar que algo bueno salga de cada una de ellas. Padre, necesito un cambio total en mi vida, en mis pensamientos, y este inicio de mes quiero ponerlo a Tu disposición. Ya no quiero vivir más solo, apuntando a mis sueños y proyectos. Quiero incluirte a Ti en cada uno de ellos. No quiero sentir miedo por las transformaciones que vendrán, pues hay gran seguridad en saber que Tú me conoces de antemano. Tú me formaste, ya sabes todo sobre mí, y te doy toda la autoridad y control sobre cada una de mis emociones y peticiones, porque sé que tienes un futuro increíble para mí. Entonces, ¿qué mejor que iniciar enero preguntándote a Ti, mi Dios Todopoderoso y Omnipotente, ¿cuáles son tus sueños, Señor? Por favor, dame el enorme privilegio de ser instrumento para lograr Tus sueños. Quiero ser elegido para cumplir Tu propósito, y mi mejor oración en esta noche es decirte, Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas de mí para que se haga Tu perfecta y buena voluntad? ¿Cómo puedo ser parte de Tus sueños? ¿Cuál fue Tu idea para mí? ¿Qué rol debo cumplir para que Tus sueños se hagan realidad? Me di cuenta de que mis sueños siempre han sido egoístas, y en cambio Tú siempre has querido lo mejor para mí. Por eso, ahora quiero que se ejecuten transformaciones en mi vida para este nuevo comienzo, y ser ese instrumento en Tus manos para que se cumplan Tus proyectos y ambiciones durante todo el año y por el resto de mi vida. Señor, ayúdame a traer un pedacito de Tu cielo aquí en mi mundo, donde pueda experimentar Tu gloria cada día, donde pueda ver Tu sanidad, Tu provisión y la libertad y la plenitud que me da el conocer Tu Palabra, y la felicidad completa que no se compara con nuestras propias aspiraciones e insatisfacciones, que nos llevan siempre a la frustración. En cambio, quiero estar en orden a Tus pensamientos. No quiero pasar por la vida sin dejar huella, y hoy más que nunca estoy convencido de que no tiene que ver con mis sueños, sino con convertirme en partícipe activo de los sueños Tuyos. Ser parte de un remanente que se atreve a vivir y ejecutar los sueños de Dios, porque no tengo dudas de que al vivir para cumplir Tus sueños, también encontraré mi verdadera realización y propósito. Por eso al terminar mi noche y al iniciar este mes, quiero rendirme a Ti con todo mi ser, con toda mi mente y con toda la mejor intención para perseguir Tus deseos. Rindo mi espíritu para vivir desde ahora en una comunión continua contigo, Padre, para descubrir qué dices para mí en este tiempo. Te entrego lo que soy. Te doy mis habilidades para que sean usadas para Tu gloria. Comparto mis días para ser un instrumento que cumpla Tus sueños, Tus propósitos, y lo que desde antes que naciera ya tenías escrito para mi vida. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina